Esta carrera de Supercross que se realizó el pasado 16 de junio del presente año en el estadio Efraín Tijerino Mazariego de Chinandega fue la causa del destrozamiento de la grama del parque de pelota que la alcaldía alquiló para el campeonato internacional de Supercross nocturno. Al momento de prestar las instalaciones deportivas, Francisco Chamorro, vicepresidente de la Asociación de Motocross de Chinandega, había expresado que la grama no sería dañada, ya que se le colocaría una lona protectora y 15 centímetros de tierra para no maltratarla, algo que al parecer no se cumplió porque el césped del estadio quedó destruido por completo y la directiva de los tigres tuvieron que realizar una inversión considerable, sembrando nuevamente la grama. Venían malas condiciones lo que se puede decir el terreno, no estaba capacitado del todo para jugar, tuvimos que replantar toda la grama porque estaba destruida y ha sido un proceso largo de mucho trabajo de varios trabajadores que hemos tenido día y noche trabajando para arreglarlo. Te digo, hemos invertido en un par de cosas como una manguera especial para que la pueda, porque estamos en temporada que llueve a veces y a veces no, y necesitamos que se ríe más que nada porque ya sabes, es sacate nuevo y el sacate nuevo cuesta que agarre, pero sí va a estar en buenas condiciones todo el estadio para el inicio de la temporada. Para la octava edición de la Liga de Béisbol Profesional Nicaragüense, la alcaldía de Chinandega le entregó el estadio a la directiva el pasado 1 de octubre, teniendo 15 días para poner en condición el Efraín Tijerino, al que se le debe de realizar algunas mejoras. Lo que se puede decir el dogao, las tablas del dogao de adentro, hay algunas que ya están podridas y que están en mal estado, que se mueven, estamos haciendo el proyecto de que vamos a levantar todas las que estén malas y vamos a poner tablas nuevas para los jugadores de que no se vaya a caer ninguno y a lastimar ninguno y a pintar eso. La parte interior del dogao de casa club se va a pintar también, se van a agregar un par de cosas como puertas, avenicos, para que tengan buena ventilación los muchachos en los dogao. Como ha sido característico en el estadio de Chinandega, a los fanáticos y a la crónica deportiva se les brindará las condiciones para que lleguen a disfrutar un partido de béisbol y a los cronistas a realizar su trabajo en condiciones agradables. Comodidades para los fanáticos también, como siempre, los baños como siempre los estamos arreglando, la limpieza que se les va a dar y la seguridad que vamos a tener este año va a estar súper buena. ¿Para los locutores? Para los locutores, pues sus cabinas van a estar nítidas para todos, como siempre, esa área donde van a estar los locutores y va a haber una cabina para los de la televisión también. Los Tigres de Chinandega debutarán el próximo 16 de octubre contra el equipo metropolitano en el Efraín Tijerino.